En 1816, es necesario saber cómo se encuentra allí el estado de tránsito. ¡Adelante, Carlos Montelli! Desde el 24 de marzo de 1816, los caminos a Tucumán mostraron un tránsito muy fluido. Se vieron carretas, galleras y caballos, de todos los modelos. Sin embargo, hoy el acceso a la ciudad se encuentra completamente congestionado. Gracias, Carlos. Pasemos ahora sí al motivo principal de nuestra vaga en el tiempo. Ya hicimos conexión con nuestro corresponsal en Tucumán, donde los diputados están por declarar la independencia. Estamos aquí, en la famosa casa de Ñabazán de Laguna. La sesión comenzó bien temprano, dirigida por Francisco de la Prida. En el salón principal, el secretario Juan José Paso se dispone a plantear la gran pregunta. ¿Queréis que las Provincias Unidas sean una nación libre e independiente de los reyes de España y sus metrópolis? ¡Sí, queremos!